La novia del panadero La novia del panadero La novia del panadero Se pasa el día haciendo pan Y cuando va de paseo También se pone a hacer pan Y cuando va de paseo También se pone a hacer pan Que muchacha más traviesa No le gusta trabajar Allá solo le interesa Pasarse el día haciendo pan Allá solo le interesa Pasarse el día haciendo pan Como quiera que te pongas Yo te quiero Como quiera que te pongas Yo te beso Como quiera que te pongas Como quiera que te pongas Como quiera que te pongas Te voy a vivir Como quiera que te pongas Yo te quiero Como quiera que te pongas Yo te beso Como quiera que te pongas Como quiera que te pongas Como quiera que te pongas Te voy a vivir Haciendo pan, haciendo pan, haciendo pan, haciendo pan ¡Pero qué mujer! ¡Pero qué mujer! Como quiera que te pongas, como quiera que te pongas te voy a vivir Haciendo pan, haciendo pan, haciendo pan, haciendo pan ¡Pero qué mujer! 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 ¡Pero qué mujer!